Este es un tutorial básico de cómo funciona Fusion 360. Entonces, Fusion 360 es un programa de modelado 3D de Autodesk que está centrado principalmente en modelado de productos y de diseño industrial. Esta es la interfaz general. Aquí arriba están las herramientas más básicas, más generales. A la izquierda tenemos una guía de navegación sobre los assets y los modelos que vamos a ir construyendo. Acá arriba a la derecha está la guía o la brújula de navegación sobre las vistas. Acá abajo también hay unas herramientas de navegación. Y acá en la parte de la izquierda abajo está el historial de pasos para navegar en el tiempo respecto de lo que vayamos avanzando. Vamos a empezar haciendo una figura básica. Entonces, vamos a ir acá al panel de crear. Y acá están todas nuestras geometrías básicas como en cualquier programa. Vamos a empezar con una caja. Entonces, lo primero que nos pregunta Fusion cuando queremos modelar algo es en qué cara queremos empezar a dibujar. Vamos a elegir la cara de la vista superior. Y acá dibujamos nuestra base del cubo. Después nos pregunta la altura. Y con estas flechas podemos modificar las dimensiones de este sólido. Aquí a la derecha igual podemos introducir los números. Si quisiéramos una medida específica podríamos introducirla de manera parametrizada. Pero por ahora lo vamos a dejar así un poco al ojo. Cuando ya tenemos certeza de las dimensiones del elemento le damos aquí OK y él va a crear un nuevo cuerpo. Este nuevo cuerpo va a estar acá a la izquierda en nuestro menú. Entonces, aquí ya creamos el primer elemento. Este menú es muy importante porque cuando uno modela generalmente genera muchísimos volúmenes, muchísimas geometrías. Y este menú le ayuda a uno a tener orden para seleccionar y saber a qué tiene acceso, qué está primero una cosa que otra, para generar jerarquías, etc. Vamos a continuar. Para la navegación, entonces con el scroll, como es muy común en todos los software, con el scroll del mouse podemos acercarnos o alejarnos. Aquí arriba a la derecha, como les comentaba, podemos elegir las vistas. La vista frontal, lateral, la superior, o cortes diagonales, si uno necesita, o isometrías desde otros puntos. Y con el scroll oprimido y shift podemos hacer una navegación libre. Con esos dos botones oprimidos. El scroll del mouse y shift podemos navegar libremente. Si en algún momento se pierde, se pierde y no entiende dónde está, aquí en esta casita lo retorna uno a la isometría principal. Listo. Teniendo eso claro, vamos a seguir con el modelado. Y ya no vamos a ir a crear, sino a modificar. Y vamos a redondear algunas aristas de este modelo. Entonces, vamos a ir aquí a modelar y a fillets, o acá directamente en fillets. Para filleter uno puede escoger aristas, por ejemplo esta, o caras enteras. Entonces vamos a redondear la arista y la cara. Entonces aquí empujamos esta flecha y él genera la geometría. Vamos a dejarla hasta por acá. Y le damos ok o enter, también funciona. Listo. Y ya hicimos nuestra primera modificación o nuestra primera operación sobre un sólido. A continuación vamos a hacer un segundo sólido, o un segundo cuerpo. Para sumar aquí otro elemento. Vamos a ir a crear y vamos a hacer un cilindro. Fusion también permite que además de crear sobre las caras, sobre los planos, creemos sobre las superficies de otro sólido. Entonces este cilindro lo vamos a ubicar acá, sobre esta cara. Entonces yo escojo la cara y fíjense que él limita el espacio de dibujo a esta superficie. Y más o menos en el centro vamos a crear el cilindro. Listo. Acá hay una cosa importante y es que cada vez que yo creo un nuevo cuerpo, un nuevo sólido, él aquí en la caja me pregunta, en la caja de la derecha me pregunta si yo quiero unirlo, cortar con ese nuevo sólido el que ya tenía o interceptarlo. O sea, me permite de entrada generar una operación. Por ejemplo, si yo le dijera cortar y yo cambio la dirección del cilindro, él genera el corte. ¿No? En este caso le vamos a decir que es un nuevo cuerpo. Y le vamos a dar OK. Entonces si se fijan aquí a la izquierda, pues ya tengo este y este, que son dos elementos separados. Listo. Aquí abajo a la izquierda, como se pueden dar cuenta, él va creando el historial y yo puedo devolverme al paso que yo quiera. Si quiero entender cómo llegué hasta ahí o quiero hacer modificaciones posteriores. A continuación, por ejemplo, yo ya he creado este cilindro, puedo venir acá, hacer clic derecho y darle Edit Future. Y él me permite, por ejemplo, si yo dijera no, quiero que sea un poco más grueso y más bajito. Entonces puedo hacer esos cambios, darle OK y él vuelve y los acomoda. O si yo dijera no, el cubo, por ejemplo, se me olvidó que tenía que ser un poquito más largo. Entonces puedo hacer ese cambio sin tener que volver a modelar todo. El historial es una gran ventaja de este software. Funciona bajo ciertos parámetros, no funciona con todo. Pero digamos que le ahorra uno mucho tiempo. Vamos a modificar de la misma manera estas aristas. Vamos a ir a modificar, a filetear y vamos a redondear estas aristas. Si se fijan aquí, como estos dos elementos están separados, él filetea las aristas de manera cóncava. Entonces lo que vamos a hacer es darle Cancelar y unir estos dos elementos. Para eso vamos a ir aquí a Combinar. Y aquí en Combinar vuelve y nos pregunta qué queremos hacer, cortar, intersectar, etc. Le damos a decir que unir, que una este y este. Le damos OK. Y si se fijan aquí ya tenemos un solo cuerpo. Y ahora sí vamos a redondear. Elegimos los vértices en este caso y redondeamos. También podríamos elegir la cara y hace lo mismo. Si se fijan. Entonces aquí vamos a dejarlo por ahí. OK. Y listos. Finalmente, para cerrar este tutorial básico del cómo operar, vamos a hacer una resta y vamos a guardar el archivo. Entonces vamos a restarle una esfera a nuestro volumen. Vamos a crear la esfera sobre esta cara del volumen. Fíjense que ahí, si yo le doy cortar, él de una vez empieza a hacer el cálculo del corte. Si le doy unir, el de la unión. O si le doy intersectar, el de la intersección. En este caso, como es un corte, vamos a elegir corte. Y aquí pues yo puedo ver qué tanto corta un objeto el otro. Igual se puede hacer la ruta larga. Es decir, yo puedo decirle, esta esfera, hago un nuevo cuerpo. Le doy OK. Aquí, como pueden ver, crea un nuevo elemento, un nuevo volumen. Y después, mover este elemento hasta donde yo quiera que se intersecte con el sólido. Y ahí sí, hacerlos que se corten. Para mover los sólidos, los pueden seleccionar de acá. Y van aquí a la flechita. Esta flecha les permite rotarlos, les permite desplazarlos, desplazarlos sobre los planos. Entonces, vamos a ubicarla acá. Y ya teniendo estos dos elementos, vamos a ir a combinar. Y en vez de unir, le vamos a decir que corte. Y le vamos a decir que este, lo corte con este. Le damos OK. Y le vamos a, en vez de hacerle un fillet, vamos a hacer un chaflán. Elegimos el vértice. Y le damos OK. Allá tenemos nuestro, nuestro, elemento, que es de un solo cuerpo, como pueden ver acá. Y para exportar este modelado, si lo queremos llevar a un renderizador, a otro software, o para impresión en 3D, primero hay que guardarlo. Aquí a la izquierda lo guardamos. Vamos a ponerle prueba 1. Prueba 1. Y Fusion tiene una cosa interesante, y es que todo lo que uno guarda, se lo pone en una nube. Entonces aquí, en estos, en este icono de cuadrados, está todo nuestro historial de modelados que hemos hecho. Y están en la nube, es decir que si nos conectamos con nuestra cuenta de Autodesk, en cualquier lugar podemos tener acceso al modelado sin necesidad de depender de un computador específico. Igual también si uno quiere, puede guardarlo como un archivo de Fusion y tenerlo en su disco duro si le hace falta. Para exportarlo, vamos a ir aquí a Archivo, Exportar, y aquel nos permite, por ejemplo, guardar como un archivo de Fusion o exportarlo como un OVJ y elegir la carpeta de destino en el computador. Este es un proceso que se hace en la nube, y a veces tarda unos segundos, a veces unos minutos y es muy grande el archivo. Y de esa manera podemos llevar el archivo a otros programas.